...con lo que tenía hasta el momento, y el gran bajacazo electoral de la noche con este 5% escrutado, recordamos, sería el del PNA, que se quedaría en antes extraños. Y la sorpresa de la que le hablamos, pues un vacío muy muy normalitario que ahora está en el áfrico, que se diría un extraño según este tanto por ciento, este 5% escrutado. Nos puedes imaginar que con estos datos, Alberto Núñez, que es el hijo, vive, a no ser que pueda serlo, es la reconquista de la Junta de Malicia. Es una reconquista porque él, yo estuvo ahí como vicepresidente. En la ciudad del Partido Popular, que está viviendo esta jornada electoral con optimismo, así diríamos que por momentos, con mi esponja Patricia Martínez, ¿cómo es que la miente está ahora? Bueno, pues está aquí, ahora mismo, es un poquito difícil de palmar, porque está dentro de los principales de los políticos populares que tiene Galicia. San Luis, aquí está el candidato de Bací, reunido más de una hora con sus principales colaboradores de la ministra que nos hizo llegar. Aquí la palabra más repetida de los candidatos populares, por lo que les da los resultados que están llegando, les están dando datos muy positivos, pero sobre todo dicen, prefieren esperar esta noche. En esta sede, y en el OPEX, que tienen reservado, sí, también, nosotros, desde aquí, puede haber mucho que se le da, pero también, puede haber muchos amantes, pero es que el puñado de los especialistas no se les llegue a los resultados. Muchas gracias Patricia, es lo que ocurre esta noche, que se les duele por tan pocas papeletas, que no lo vamos a saber, hasta que vaya avanzando este recuerdo. En la sala de los especialistas, a lo mejor, se la forman, se ha ido con muchos nerviosos, más nerviosos por la mañana, cuando se movía ese dato de participación, era muy grande, porque la acción, ya que esta vez se perjudica, aquí, en Galicia, a la izquierda, y la verdad es que no vamos a ir respirando, porque la situación de participación se ha convertido en un dato mucho mejor, pero a esta hora, Patricia, me dame, se habla de prudencia y de buenas vibraciones. ¿Qué es lo que va a decir esto? Así es, prácticamente, el presidente general de los especialistas gallegos, Ricardo Varela, decía, en su primera comparecencia, que esta buena participación, asumite buenas vibraciones. El medio correcto unido comparecerá cuando conozcamos los resultados definitivos. El cardíaco socialista llegaba a este descompositorio, mientras antes de las 8 de la tarde, acompañado por su mujer, a quien lo esperaba su equipo de asesores, viniendo a las privaciones de las 4 provincias de la ciudad. Todos demuestran tantos muy convencidos a la espera de los resultados definitivos. A la espera quedamos nosotros también. Muchas gracias a la Patricia. Recordamos que de momento hay un 5% escrutado, pero esperamos que este recuerdo vaya más rápido, porque si hay...